Guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra Indios que con valentía y fuerzan sus corazones Indios que con valentía y fuerzan sus corazones Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones Son amigos de la paz, van de frente con valor Son amigos de la paz, van de frente con valor Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor Pa' adelante compañeros dispuestos a resistir Pa' adelante compañeros dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra Y que viva la Guardia Indígena Para mi gente del Cotaino Para mi gente del Cotaino Compañeros han caído, pero no nos vencerán Compañeros han caído, pero no nos vencerán Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán Totoroes y paeces, y anaconas y guambianos Totoroes y paeces, y anaconas y guambianos Coconucos y apidaras, todos indios colombianos Coconucos y apidaras, todos indios colombianos Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toca morir Defender nuestros derechos, así nos toca morir Y sin miedo compadre Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toca morir Defender nuestros derechos, así nos toca morir Guardia, fuerza Guardia, fuerza Guardia, fuerza